Soy una de las favorecidas con los productos Tesoro del Mar, Splat. Bueno, invito a todas las personas que visitan supermercados Avenida 10, porque la verdad que tiene grandes promociones y yo visito con frecuencia. Muy contento, muy agradecido con Sardimar y su promoción de este día y hoy. Súper contento con el supermercado Avenida 10.